Para Celia y su amiga Pujay Con cariño, dice Arriba, arriba, salud, salud Y donde están los hermosos Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con tu piedra, si es tu vida Pero esto sí te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte de un cariño Porque más tarde llorarían Porque más tarde sufrirían Los caprichos de esta vida Que un dolor lo pagaría Todo lo hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a burlarte De un cariño como el mío Después de mí ¿Sabes, mi amor? ¿Qué cosa? Después de mí ¿Qué? ¿Qué importa? Con tu vida Puedes hacer lo que tú quieras Lo que te da la gana Toma, borracha Borracha Sentimiento ¡Vamos, hermosa! ¡Vamos, hermosa! ¡Vamos, hermosa! Después de mí, ¿qué importa? Perteneces al pasado Ya te envidie Dos, 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 dos Está de más tu agonía Trata, Cholito, de ser feliz Es por tu bien Porque la vida no es eterna La juventud es pasajera Trata, Cholito, de ser feliz Hasta que el tiempo te consuma Es un consejo de una amiga Que un día fue tu mendigo Igual que el tiempo, aquel cariño Gracias a Dios ya te olvidé ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Rosa, la bella, la bella! ¡Hija, la bella, doña, doce, mayo! ¡Habana, habana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora sí, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡A los olas, peta! ¡La tristeza, el dolor! ¡Olpítalo, olpítalo, olpítalo! ¡La promotora Domínguez! ¡Barlanta Domínguez! ¡Tiana Verde! ¡Con ese peinado! ¡Uh! ¡La familia Marqués Ceballos! ¡La gente linda de... ¡Parajauja, Carmen Cervantes! ¡Jámen Rodríguez Cara! ¡Eso! ¡Ravido Bujami! ¡Gualcane! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Apa Estudio! ¡Golor y sabor! ¡Hugo Pozo! ¡Los arriba! ¡Los pasos arriba! ¡Vamos, señor arpero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Somos los líderes del escenario! ¡De mi querido padre! ¡Elber Cacas! ¡Otrita más! ¡Vamos con ganas! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí! ¡Vamos, Euler Pozo! ¡Eso, picadita! ¡Toma! ¡Para mi hijita! ¡Abrilita con mucho cariño! ¡Eso! ¡Para mi hijita! ¡Aquira Guamán! ¡Eso! ¡Tora, tora, tora, tora! ¡La familia Costa Ramírez, en Juan Hugo! ¡Para mi privita Maribel García Cajas! ¡Y nos vamos al IVA! ¡Para mi tía Maribel Cajas! ¡Eso! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Vamos, conan! ¡Como dice! ¡Como, como, como! ¡Ey! ¡Y seguimos! ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos!